El dinero a veces resuelve problemas y a veces los genera. Se trata de la herencia de mi papá y lo vamos a aclarar ahorita mismo. Y tú lo único que piensas es en el dinero, Regina. Y si no quiere acabar en la miseria viviendo en la calle con todo y su familia, le sugiero que haga lo que le di. Vas a ayudarme porque yo tengo las facturas que falseaste y los estados financieros. Si yo abro la boca, tú pierdes todo. Quita de ahí y este cheque no lo tocas porque estás muy chico para saber de dinero. Porque yo fui la tonda que te aconsejó no hablar de dinero. En el maratón de Código Postal Univisión Telenovelas Emociones que hacen historia.